Van a ver cómo reaccionó un integrante del grupo Signo cuando le mostramos un mensaje que le había enviado Emilio Navaira pocos días antes de morir, pues el hijo del vocalista está en coma, algo muy parecido a lo que había vivido Emilio en el 2008 cuando tras un accidente estuvo hospitalizado con daño cerebral. Me acompaña Gino del Corte con esta reacción. Gino, adelante. Es correcto, pues tenemos ahora justamente una entrevista exclusiva muy emotiva con el vocalista del grupo Signo ya que vio el video donde el rey del rodeo Emilio Navaira le envía unas palabras de ánimo y fortaleza por el terrible accidente que sufrió su hijo. Vamos a ver. Jesse Turner, el vocalista del grupo Signo, está muy sensible porque su hijo Jacob sigue en coma después del terrible accidente que sufrió el 8 de febrero del 2016 en Carlingen, Texas, lo cual ha sido muy fuerte para la agrupación y la familia. Algo que no se esperaba Jesse ni imaginaba era escuchar y ver un mensaje de Emilio Navaira que falleció el pasado 16 de mayo, en el cual le mandaba la mejor de las vibras y apoyo para la recuperación de su hijo, motivo por el cual no pudo contener las lágrimas. La verdad, pues, ahora puedo decir que estoy en paz y al ver este video, pues, como que llena un espacio en mi corazón. Buscaba las palabras de Emilio y fíjate en dónde las encontré. A pesar de que Jacob tiene cuatro meses en coma, Jesse tiene la mejor actitud, pero sin embargo, en ocasiones nos invade la nostalgia. Estamos bien. Este... Aquí en el camión, pues, a veces nos sentimos un poco tristes, pero como somos familia y somos hermanos y somos amigos, pues, este... Seguimos adelante, seguimos luchando. La motivación más grande de Signo es que tienen un nuevo disco terminado, el cual Jacob alcanzó a grabar con ellos y se titula Yo te esperaré, porque precisamente es lo que están haciendo, esperar a que se recomiende. Pues, simplemente es un disco, es el disco más importante de Signo, porque hasta este momento va a ser lo último que ha hecho mi hijo con nosotros. Mijito, te extrañamos, seguimos orando por ti y estamos contigo en cada momento en el escenario, en nuestra casa, pero yo sé que un día vas a ver este video, así como Emilio hizo lo mismo. Toda la agrupación de Signo, tanto como amigos y familiares, están motivados y el mismo Jesse tiene absoluta fe de que va a salir adelante Justin de esta situación. Es por eso que tratan de tener paciencia y seguir haciendo música en honor a él. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.